Señoras y señores, preparen sus motores para un nuevo episodio de El Gaita El Gaita El Gaita Si señores, nos encontramos acá, donde en el taller acelere o muere Señores, miren que belleza hermosa, este es un Suzuki 500 Y a quien vamos a presentar para ver este bebé hermoso en detalle Porque miren, está súper puñada este bebé Van a ver la foto que acá les dejamos un costadito para crear lo que era esta moto Y miren como quedó súper puñada la luna de exposición Todo bueno, ahora nos va a aplicar el señor Esteban Que acá la tenemos, el bebé hermoso ¿Cómo va? Esteban, ¿todo bien? Bueno, acá Esteban nos ha aplicado un poquito de la luna de exposición Que al principio nos estaba comentando que tiene una exposición Sí, 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 estuvo en la AFMOTO en la edición 2019 Ahora hace dos meses La preparamos, la pintamos precisamente para Bueno, para esa época Con la idea de que entre, entro Así que nos divertimos bastante Bueno, todo esto Bueno señores, vamos a comentar un poquito de la ficha técnica Ya sé que están re podridos de la ficha técnica Pero bueno, porque no lo van a reconocer Que moto es Obviamente ya le dije que no estoy sintiendo Pero miren como está tuneada Miren lo que se ve en el staff Pero ahora, bueno, ahora Esteban nos va a aplicar todo Pero antes, como dice la señora Minta Le gran el público, ¿eh? Se renueva Así que bueno, vamos a decir un poquito de la ficha técnica Para que tengan en cuenta Vamos a empezar por el motor ¿Qué motor es? Un 500 Un 500 ¿Cuánto es un bicicletico? 487 técnicamente 25 ¿Cuánto se ve más o menos? 45 45 se ve señores Vamos a preguntar algo que ahí está Este es fanático Velocidad final de este bebé Que no la pusiste al límite Pero bueno, ahí la tuviste terminando Sí, sí, sí Velocidad final es 192 192 Y velocidad cruciera ¿Qué es para rutear? A 130 A 130 andas Andas perfecto Sí Bueno, desde el cambio de combustible Porque esto es un tanque enorme Sí Tiene 17 litros Incluida la reserva Tiene una reserva de 3.5 ¿Y una autonomía de cuántos kilómetros? Más o menos Con 300 kilómetros Bueno, dependiendo factor Más o menos La autonomía que tienen más o menos todos Bueno, con respecto a lo que es caja Caja de sexta Caja de sexta Fren nos dijo por ambos lados Lo vas a comentar en detalle Bien, entre las medidas y todo Bueno, vemos barra descartida La parte delantera Y bueno, atrás Mono-shock, ¿no? Sí Apuntado en precarga Sí Bueno, creo que en línea general Ahí básicamente Está lo básico de la moto Ahora vamos a lo que le ha hecho Los cambios que le ha hecho Que creo que le ha hecho bastante cambios ¿No? Si nosotros podemos arrancar A ver por el tema Si arrancamos de atrás De atrás arrancamos A ver, para sacar un poquito de fumora Porque vamos a Claudia Que nos está filmando Lo primero que hicimos fue cortar el cuadro Para acortar un poco La medida original del asiento Le hicimos esta curva ¿Tiene que ser un estilo Caffer Reiser? Sí, sí Más bien Tracker Se le puede decir también Estilo Tracker Sí, sí La gente tiene un poco Un poco de Caffer Reiser Y de Tracker Le hicimos unos agregados en chapa Estos chapones originales No son originales Están hechos a medida en chapa Tienen un trabajo De dos tonos de pintura ¿Esto todo lo hicieron la pintura? ¿Todo lo hicieron ustedes? Sí, sí, sí Cuadro Todo lo que vemos acá Esto ha hecho acá en el taller Acelere o muere Exactamente ¿En qué caso está? Que no me olvide preguntar Estamos en Avenida Constituyente 5982 Ahí está Tiramos el chivo ya que está Porque la verdad que vale la pena Miren lo que es esto, señores Bueno, sigamos La pintura la realizó también Morrison Garage Que es un taller hermano de chapa y pintura Perfecto Bueno, modificaciones atrás Bueno, del otro lado Después vamos a mostrar el cubre cadena Que también está hecho a medida Bueno, los chapones de costados Y acá abajo, si vos mirás Es que también es toda una pieza sólida Ah, claro Sí, todo el coberto Bueno, la rueda trasera es original de la moto Sí, con el disco a freno ¿Qué diámetro son? Dos y tres La medida de las cubiertas De las cubiertas ¿Dónde está? Son Michelin, ¿no? Sí, Pirelli Sí, son las Sport Demo Sport Demo 140 Y me iba a pedir a que la que extrae el Pirelli Diablo Rosso del Twister Sí Y adelante serán 110 Sí, exactamente ¿No? 110 También Pirelli, ¿no? Sí, también Pirelli También Pirelli Sí, elegimos el mismo El Sport Demo Porque el Demo Black supuestamente tiene un desgaste más rápido que este Esto es más para calle Ah, bien Claro, gente Y bueno, el tema del disco también Adelante, adelante hicimos toda la modificación de los barrales Porque pusimos el invertido con doble disco Claro, porque originalmente no trae invertido, ¿no? No, no, no Eso se llama Exactamente Ah, la modificación se hizo acá Manurio, comando Bueno, los comandos no Lo que es la manillar, los puños, los espejos La máscara también, o sea Retiramos e hicimos una máscara ¿Todo eso lo hicieron ustedes? Sí, sí, sí Ah, espectacular Y el tema del disco también me estabas diciendo Que eso también se lo cambiaron, ¿no? ¿Tiene un 2.96 le pusieron? Sí, 2.98 me parece que son Bueno, anda por ahí Cerca de 300, digamos Exactamente Y doble disco Doble ¿Venía con doble disco ya? Sí, esta moto de fábrica es una de las cuestiones que tienes Que se considera que tiene poco freno adelante Ah, claro Entonces es una modificación Lo reforzaste Sí, mejora mucho la prestación de la moto Bueno, si eres, así que ya sabes Aparte de dejarte tu moto como vos la quieras Si querés el tema de seguridad La respuesta es lo que es los frenos Después de cambiar también como vemos Le puso barrales invertidos Y bueno, el tema del cambio de escape también está buenísimo Sí, sí El cambio de escape es un kit italiano Que se realiza originalmente para las Triumph 650 bicilíndrica Se lo adaptamos a la moto No hubo que modificar mucho Lo que le da es una buena estética Porque los escapes salen de costados Y mueren debajo del pedalín Lo cual acompaña muy bien la línea Bueno, la modifica obviamente No, está portando Ahora vamos a escuchar sonar A ver, no sueña En materia de... Viste como ves con las modificaciones Es que este amante de lo original Gente que modifica... Sí, sí, sí Y el motor lo pintaste también, ¿no? Sí, sí, sí La moto estaba pintada aquí Incluso hasta el pinón O sea, la moto se desarmó pieza por pieza Se repintó Se armó todo de vuelta Y el tema de la refrigeración Es por aire Es por aire Porque me estaba llamando la atención que por ser muy cilíndrica No tiene refrigeración No, no tiene refrigeración No, no tiene refrigeración Nada Acerca, nada Aire No, exacto Y se la aguanta bien Sí, sí Está limpiamente Bueno, el tema de la cadena Pero ahora, bueno Ahora vamos a poner un segundo Y te vamos a mostrarlo del otro lado Sí, señores Nos encontramos acá Ahí seguimos con este bebé hermoso En el taller Acelere o muere Señores, con Esteban Bueno Vieron del otro lado de la moto La demos vuelta Y ahora estamos De este lado de la moto Que miren que linda la cadena Acá sí la filmógrafa Claudia Se acerca Miren que linda que está la cadena Espectacular ¿Qué marca de la cadena me habías dicho? RK RK ¿Cómo ha salido hasta ahora? Bárbara Bárbara Sí, sí, sí Bueno, como ven acá ¿Qué cambio daisito acá, Esteban? Bueno, acá hicimos Un cubre cadena también personalizado Digamos Jugamos un poco con el diseño de la máscara Para darle un detalle Tenemos Hicimos el cambio de pedalines también La posición de la llave Acá es donde la moto entra ¿Es la llave que viene acá arriba? Claro, exactamente Viene ahí en el tablero Está muy bueno En la mayoría de las motos En la cancha esta también hecha en chapa Lo que hicimos fue Una caladura Para poder mover La llave de pase nafta Y bueno Eso básicamente Lo que hicimos De este lado de la moto Muy lindo Que vea el asiento Me encanta Sí, sí El asiento Estuvimos ahí El único temita Que este rivete No iba en blanco Pero bueno Fue lindo Fue lindo Fue muy lindo Bueno gente Vamos a ver ahora El tema del tablet Bueno señores Estamos acá con Esteban Y ahora nos va a hacer Escuchar a este bebé Hermoso Que miren ese caño de escape Me imagino que debe sonar Una locura Bueno a ver Esteban Como suena este bebé Ah, miren lo que es eso Está regulando Impresionante Impresionante ¿Ustedes tienen de su moto Que así La locura Bueno Acelero muere Acá en la avenida Constituyente ¿A qué altura era? ¿Vistó? 5-9-8-2 5-9-8-2 Y así va a sonar tu bebé Yo quiero decir Una CSR luego Así va a sonar La cisa Bueno Ahora apagalo un poquito Esteban Y me vas a contar Un poquito El tema de las luces Y el tema del tablero A ver Vamos a ver un poquito El tema de ¿Por dónde querés arrancar? Donde vos dirás Vamos a ver por el tablero Está hermoso el tablero Sí Sí El tablero es un tablero digital Que ¿Digital o qué es? ¿Velocímetro? Sí Tiene cuenta vueltas Velocímetro Cuenta vueltas analógico Exacto Esa aguja Exacto Y en el Velocímetro ¿Qué encontramos? En la parte digital Bueno Tenemos Lo que no pude aprovechar Es la autonomía De nafta Porque Originalmente La moto No trae explotante Así que no Todavía no hicimos eso Después tenemos Bueno Cuenta kilómetros Giros ¿Sí? Ahí tenemos Ah, perfecto Ah, bien Las luces Todo esto lo hicieron ustedes Digamos Lo conectaron todos ustedes Sí, sí, sí Toda la conexión ¿Este tablero Lo pusieron ustedes? Sí A la moto Se le hizo la instalación eléctrica A nuevo Y bueno Ya aprovechamos Para las modificaciones De las luces Tenemos LED atrás Bueno Vamos a ver un poquito Estos espejos También los pusieron ustedes Sí, sí Los espejos Los espejos Pero bueno Pero no Están muy buenos Están fachos Los pusimos más que nada Para Y a ver un poquito El tema de las luces Todo LED Sí Trasera LED Lo hicimos con una tira de LED Que marca Bueno Posición Stop Y tenemos lo que es Giros ¿Sí? Marca Ah, perfecto Tiene una muy buena densidad La verdad que Salvo la gente de la BTV Después todos Están conformes Los únicos que están conformes Y los de la BTV Pero bueno Ya lo vamos a solucionar La parte delantera Y acá adelante Tenés Bueno Ahí sería lo que es posición ¿Sí? Y ahí tenemos bajas Y acá Bueno Espectacular señores ¿Qué quieren que le diga? La verdad Suena hermoso Super facha Sí Así que bueno El sonido que se logró De la moto No, el sonido es mortal Me estaba diciendo Que los caños KPS Están en las Ducati ¿Me había dicho? En las True En las True En las True True 650 Es un kit Zart Sí, la marca del escape Zart Es un kit italiano Que se vende Que se vende Para este tipo de moto No, suena impresionante La verdad es que Esteban Te felicito Bueno, acá nos invitó Esteban A su lugar de trabajo Acelero muere Le dijo Mira, tengo preparado Este bebé hermoso Una Suzuki La verdad es irreconocible Van a ver la foto De lo que era antes Y lo que es ahora Y la verdad que Quedó una hora de arte Ya estuvo invitado Para exposiciones Así que bueno Lo van a ver por muchos lados Esteban con este bebé hermoso Como ven Está tapado de trabajo Muchas motos por todos lados Mucho laburo Le decía Quería acomodar todo Le digo No, Esteban Vos tenés que dejar todo Mirá, mirá lo que es esto Motores armados Todo Mucho laburo Gente que sale acá Así que bueno Hay que acercarse Acá a Acelero muere Es la avenida Constituyente 5982 5982 Te estamos esperando Te estamos para atender Te estamos para atender Bueno gente Vamos ahora al saludo final Y bueno Espero que les guste este bebé Que armó acá Esteban Que la verdad Un lujo Bueno señores Vamos terminando este video Y quiero aclarar Que todo el tiempo Como siempre Si no No es el gaita O se tiene que equivocar Es Acelera o muere ¿Está bien? Acelera o muere Acá no se lo conoce acá Habría Constituyente 5982 Bueno señores Miren lo que es este bebé Hermoso Como que va a estar Suzuki La verdad Si vos querés que tu sueño Si haga realidad Restaurar la moto De tu sueño Bueno Ya sabés dónde tiene que venir Acelera o muere Así que bueno Hermoso acá Le decimos acá Esteban Gracias Si estamos Miren acá están las remeras Que vamos a sortear En los 10K El 21 de septiembre En Lobos Señores Junto a Guardianes Moteros Ahí tienen toda la descripción En el Facebook Guardianes Moteros Vamos a estar acá Vamos a estar acá con Esteban Acelera o muere Acá con un montón de remeras Para sortear El bastante presente Vamos a comprar un asado Vamos a comprar unos mates La vamos a pasar lindos Se van a ir todos Con premios Ya había hablado Con varios telos Así que voy a tener Descuentos para todos Todos van a poder hacer El amor Ese día está acá Se van a ir haciendo El amor de la puta Bueno señores Espero que les haya gustado El video Con este bebé Hermoso Y bueno La verdad Un lujo Acá con Esteban La verdad Que miren El laburo Que tiene Esta mejor laburo Ahora vamos a hacer Un recuento Más o menos De cada cosita Que está haciendo En las motos Porque viene un CR250 Por allá Que me volvió loco Bueno Ahí les pongo un poquito Ahora vamos a hacer Un parido general Así que bueno Miren la cosita Que me ve Hermoso Espero que disfruten Este video Y nos vemos En el próximo video Chau Chau Chau